Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. La actriz Ebru Sain, que brilla con la serie de televisión Erkay y ahora Davida Akhzendestan, compartió un vídeo con su prometido Seid Osman. El hecho de que Sain entrara al nuevo año separado de su amante hizo surgir los rumores de separación. La famosa actriz Ebru Sain, que es la Akhzendestan, que llegó a las pantallas de ATV, ingresó al año nuevo por separado de su amante Seid Osman. Solo la entrada del famoso actor en el nuevo año trajo a colación las acusaciones de separación. Pronto quedó claro porque la famosa pareja, que planeaba casarse en 2022, ingresó al nuevo año por separado. Se afirmó que el famoso jugador de baloncesto Seid Osman contrajo el coronavirus. Ebru Sain compartió una publicación en las redes sociales hoy. Ebru Sain casi negó todas las acusaciones de separación en su participación. Según la noticia recopilada por Calendario, Seid Osman, la amante del basquetbolista, para quien la bella actriz se preparaba para casarse, tampoco se mostró indiferente. Seid Osman, quien anteriormente era conocido por sus comentarios humorísticos en las fotos de su amante, escribió, pero nuestro es el corazón, esta vez sobre su hermoso amor. Quienes vieron el mensaje de Seid y comentaron, son la pareja más dulce. Antes de terminar nuestro vídeo, sepamos quiénes son Ebru Sain y Seid Osman. Ebru Sain nació el 18 de mayo de 1994 en Estambul. La bella actriz, que estudió actuación después de graduarse de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Estambul, comenzó su carrera en 2016 con la película Vlad Moni. Después del primer proyecto, Ebru Sain, que participó en la serie de películas My Father and the Warrior, atrajo la atención con el personaje de Burku, que interpretó en la serie Istanbul Ujlin. Ebru Sain, que fue incluida como actriz invitada en la serie Forbidden Apple TV, asumió el papel principal con el personaje de Reyyan, que interpretó en la serie de televisión Erkay. Ebru Sain recibió una propuesta de matrimonio de Seid y Osman, quien juega para los Cleveland Cavaliers, uno de los equipos de la NBA, en septiembre y compartió estos momentos con sus seguidores diciendo dije que sí en su cuenta de redes sociales. Seid y Osman nació el 8 de abril de 1995 en Orid, Macedonia. En 1999 se mudó con su familia a Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Dado que Seid y Osman es un niño hiperactivo y activo, su familia inscribió a su hijo en el club Kaká Bosnia cuando tenía seis años, para usar su tiempo libre en la escuela. Un día, mientras jugaba baloncesto en su club de Sarajevo, fue observado y descubierto por los ojeadores del equipo de la Euroliga Anadoluefes y luego lo llevaron a Estambul con su familia cuando tenía 13 años. Seid y Osman, que se convirtió en ciudadano turco tras mudarse a Turquía, empezó a jugar en la infraestructura de la Anadoluefes en 2007. Empezó con la infraestructura de la Anadoluefes jugando primero en el equipo pequeño y por último jugó en los equipos estelar y juvenil. Aunque el basquetbolista de 2,01 de estatura participa en la posición de alero, también puede jugar en las posiciones de escolta y alero largo cuando sea necesario. Al mismo tiempo, en 2010, junto con el equipo estrella, levantó el trofeo del campeonato en el campeonato de baloncesto masculino de estrellas de Turquía. Convocado para jugar en el Jordan Brand Classic International Match en 2011, Seid y Osman estuvo 27 minutos en la selección mundial, donde también jugaron Andri Wiggins y Mario Ezonja, y finalizó el partido con 14 puntos, tres asistencias, cinco rebotes y seis robos. Seid y Osman, que comenzó su carrera profesional en el Pertebnijal, el segundo equipo de pilotos de la Liga del Efes, en 2011, firmó un contrato de 4 más 1 años con el Anadoluefes hacia el final de la temporada 2012-13. El 18 de julio de 2017 firmó con el equipo de la NBA Cleveland Cavaliers. Seid y Osman también es miembro de la selección nacional de baloncesto. Gracias. 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 Gracias.